Hola, esto es primertriatlón.com, es mi blog donde os explico mi experiencia de prepararme para el triatlón y hoy os voy a dar detalles del circuito del campeonato de España de triatlón de invierno aquí en Jaca. De la parte de running no os voy a explicar mucho porque en la web del club Mayencos está el circuito incluso grabado. De la parte de esquí de fondo, ayer vinimos a esquiar con Aitor Peña, ex profesional de esquí, que os da un pequeño consejo. No os daré detalles en profundidad porque yo no soy un gran esquiador, de hecho hoy es mi segundo día esquiando, donde sí que os voy a contar más y creo que es importante es de la parte de bici. Hay muchos que no os podéis desplazar al circuito, entonces para todos vosotros hoy voy a hacer lo que va desde aquí, que es la Ciudadela como punto de referencia, hasta Candanchú. No es bien bien el circuito, estos son 29 kilómetros y la carrera serán 33 porque hacemos parte de Jaca. Entonces me voy a cambiar al coche, estamos a un grado bajo cero y espero no congelarme. Así que nos vemos ahora en la carretera y nos vemos el día de la carrera. ¡Ciao! Bueno, pues vamos al coche, sacamos la rueda, vamos a empezar a montar la bicicleta. Veréis que en el casco llevo una cámara, una GoPro, que es con la que estamos grabando el circuito y con las que hacemos muchas de las tomas que estáis viendo en el blog. A parte de llevar la bicicleta, llevamos todos los esquís, porque ayer estuvimos practicando en el circuito de fondo con Aitor y esta tarde vamos a hacer un poco más del circuito. Colocamos el casco con la GoPro, que ahora me dirán si la llevo bien puesta o no, para que se vea. Bueno, como os decía, vamos a salir desde la Ciudadela, que es un punto muy reconocible en jaca y vamos a ir subiendo. Aquí, el primer consejo que os daría es que recuperemos un poquito. Nos venimos de correr, vamos a intentar salir bastante adelante y aquí nos vienen dos kilómetros, tres kilómetros de llano y bajada. Si somos de usar geles, nos tomamos un gel con agua y, si no nos gustan los geles, podemos optar por una bebida isotónica. Más que nada, porque es importante, al ser una carrera que vamos a estar dos horas y media, el no bajar de glucosa y el ir bien, bien hidratado. En mi caso, yo voy a optar por bebida isotónica y solo usar el gel en caso de que note un bajón. Como veis, de jaca hasta coger ya la carretera que nos lleva para arriba es bajada y estos son falsos llanos. Vamos a poder recuperar muy bien la parte de correr. Aquí vemos a 29 kilómetros. Aproximadamente es lo que tenemos hasta arriba. Bueno, desde aquí me gustaría mandar un mensaje y un saludo y toda mi admiración, pues a los que seguramente no van a ir recuperando y van a ir atacando. Un saludo a Neco Llanos, un saludo a Víctor Lobo y otro a Juan Carlos de Villuelo. Seguramente ellos aquí van a atacar porque van a llegar adelante y ellos son otro nivel, son un nivel ya profesional. Bueno, ahí al fondo vemos Castillo. Esta es nuestra primera referencia. Hasta aquí os recomendaría. Es el kilómetro 6, seguramente sea el 7 u 8 porque haremos un poquito por jaca. Hasta aquí recuperamos. Y aquí ya es el empezamos a levantarnos del sillín y a disfrutar de cómo pica la subida. Si decíamos antes que nuestra primera referencia sería Castillo, donde iríamos suave y recuperando, ahora nuestra segunda referencia para ir probando sensaciones en la subida es Collarada. Collarada es ese pico de arriba y nos va a marcar visualmente visualmente el principio de Villanúa. Desde Villanúa la subida empieza a ser más fuerte. Así que si mi consejo primero era recuperar, en este segundo tramo hasta Villanúa es probarnos apretar un poquito en subida. Y ya en Villanúa lo daremos todo. Aquí veis que hay un poquito de llano y bajada. Por eso decía de irnos probando en subida porque vamos a tener tiempo de descansar. A partir de Villanúa poco y a partir de Canfran nada. Como veis ya estamos llegando a Villanúa y de Castillo a Villanúa cada pequeño rampa nos regala una buena bajada. Por tanto, que no nos dé miedo apurar en subida porque podremos recuperar. Si al salir de Jaca era un buen sitio para hidratarse, aquí es otro buen sitio para beber. Como os decía, yo optaré por bebida isotónica. Es fundamental beber cada 15 o 20 minutos. Llevamos 13 kilómetros y un tiempo de 27 minutos. Aquí en carrera llegaremos entre 25 o 35 minutos aproximadamente. Estamos a un tercio. Bueno chicos, a partir de aquí que pasemos Villanúa empieza la subida de verdad. Por tanto, si vamos fuerte continuamos apretando. Si vemos que vamos tocados, ya hemos hecho el periodo de pruebas hasta Villanúa. Si vemos que vamos tocados, aquí no forcemos mucho porque ya no va a haber descanso. Bueno, nuestra referencia al principio era Castillo. La segunda collarada. La tercera es Astún. Esa montaña de allí, que si no me equivoco es la Canal Roya, es la que nos va a indicar visualmente cuánto nos queda. Por tanto, miremos allí y venga arriba. Bueno, ahora vamos a pasar por Canfran Pueblo. No nos equivoquemos con Canfran Estación, que es donde realmente empieza la subida fuerte fuerte. Canfran Pueblo se bordea y en Canfran Estación entramos y es ahí donde está la estación. Allí al fondo vemos otra referencia visual, que es la torre de los fusileros. Nos sirve de referencia para saber que estamos llegando a Canfran Estación. En Canfran Estación tendremos un pequeño tramo de descanso para beber, pero desde la salida de Canfran Estación ya no va a haber tregua. Aquí en Canfran Estación llevamos 21 kilómetros. Nos quedarán aproximadamente seis ya de 100% repecho. Este punto es el punto que nos va a marcar la última de las decisiones en la bici. Aquí mi consejo sería que si sois de los que como yo no esquiáis muy bien, yo he empezado a esquiar ayer, os reservéis fuerzas en este último tramo porque es muy duro. Los que esquiéis bien, que tengáis la seguridad que aunque vayáis justos de piernas vais a ir técnicamente bien, os diría que es aquí el último momento para apretar. Son cinco o seis kilómetros y se aguantan bien. Esta curva es la última de las decisiones. Aquí los esquiadores a tope porque luego vamos a ir cómodos esquiando. Van, van a ir cómodos esquiando. Aquí estamos llegando al refugio de Rioseta. A partir de aquí llegamos a una zona de dos rampas que nos llevarán a Candanchú. Hay un pequeño llano para tener la sensación de relax, pero es realmente el último repecho. Venga. Este tramo es un tramo de bajada y nos queda un kilómetro para la transición de esquí. Aquí vamos ya visualizando las botas, los bastones, vamos a tener que cambiar de deporte y nos interesa llegar fresquitos de piernas. Mi consejo aquí sería relax, soltar y no pasa nada por perder 20 segundos aquí para ganarlo en seguridad del esquí. Estas son las pistas de Candanchú. Es una de las clásicas y es una pista sobre todo muy técnica. A los que nos gusta esquiar en altino y ahí sí que controlo, esta pista nos permite bajadas muy agresivas. Estamos llegando ya a la zona donde haremos la transición de esquí. Ahí al final y al fondo empieza la pista de esquí de fondo. Y ahora vamos a cambiarnos porque haremos un pequeño entreno en la pista de fondo. Nada, desde aquí deseados a todos mucha suerte. Ahora os voy a dejar con un consejo de un ex profesional de esquí de fondo, Aitor Peña, que vino a enseñarme ayer cómo esquiar aquí. Y mucha suerte y nos vemos en primertriathlon.com. ¡Chao! Pues yo veo que menos mal de Aitor, que es un gran profesional porque si no aquí no tenía nada a hacer. Bueno, la técnica se ve que es muy importante por lo que me cuentan, ¿no? Esto es lo importante de la técnica. Mucha menos revolución y técnica, pero vamos, poco a poco. Pues eso, ensayando un poco las subidas, las bajadas, los movimientos y cogiendo las sensaciones que vamos a tener el día de la carrera. Aquí lo importante es que apure mucho corriendo en bici y descansar en las bajadas, porque las subidas me voy a fundir. Y no sé si Aitor tiene más consejos para los triatletas que van a venir el día 21, porque él ha competido muchos años en esquí de fondo. Pero creo que el truco está en no agobiarse, intentar mantener siempre la técnica que tengamos y poco a poco. Intentar no reventarse uno de las subidas, aprovechar las bajadas, los llanos y deslizar. Son cinco kilómetros solo, que si vas muy a tope se puede hacer muy largo, pero vamos, no creo yo que haya muchos problemas. Aparte esperemos que el día de la prueba esté la nieve mucho más durita, que nos permitirá un poco más de velocidad. Pero vamos, por lo demás es muy bien. Vamos a seguir haciendo un poco. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos!